Entonces, la parte de osteología, muchachos, unos tópicos que de pronto ustedes ya manejan. Simplemente los voy a nombrar. Este es el ligamento longitudinal anterior. Esta es la articulación sacroiliaca, entonces recuerden que es sinovial plana. Hacia acá se ven los ligamentos sacrotuerosos, sacroespinosos. Aquí estarían los ligamentos de la cabeza del fémur. O ustedes también los pueden llamar como ligamentos capsulares o iliofemorales, purofemorales, coxofemorales. Acá estaría la sínfisis del pubis, acá la membrana obturatriz. Estos son acercamientos que ya hemos tenido. Lo tengan en cuenta, miren, este accidente se llama espina iliaca anterior superior, este espina iliaca anterior inferior. Estas son las tuberosidades isquiáticas, las arcadas públicas, la fosa iliaca, la crista iliaca anterior superior. ¿Sí? También, sobre la cadera, miren, el acetabulo no solamente es hueso sino que tiene un rodete que está conformado por fibrocartílago, como ustedes ven ahí, que ayuda en esa configuración de la cadera. Entonces, por eso en la displasia se ve que no hay formación ni del rodete ni de la parte óseo. Aparte de esos ligamentos que ustedes ya han visto que son los coxofemorales, el iliofemoral, el isquiofemoral y el purofemoral, también está este ligamento que conecta la zona triangular del acetabulo que se conoce como ligamento de la cabeza del fémur o ligamento redondo de la cabeza del fémur. Es un ligamento que está hacia adentro. Hacia acá ustedes ven el agujero obturatriz con las arterias obturatrices en toda esta porción. Y bueno, eso es para acordarse de esa región. Vamos a ir hacia la zona relacionada entre la pelvis y los trocánteres. Entonces, son un grupo de músculos que están en la zona posterior, un poco más altos que la zona de la región del muslo. Pero entonces, hay que tenerlos en cuenta. Son los llamados músculos pélvito-cantéricos. Entonces, hacia la zona anterior, ustedes ya reconocen uno que es el músculo psoasiliaco. Ahí están en la zona anterior. Recuerden que ayuda a la flexión de la pelvis. Y en la zona posterior, tendríamos los siguientes planos. A veces es mejor empezar aquí, desde el plano superficial. Entonces, yo tengo el músculo glúteo mayor y su proyección, que es el músculo tensor de la facialata. Tendría el músculo glúteo medio en el plano medio. Y en el plano profundo tendría una serie de músculos que es importante reconocer. Les recomiendo que los vean muy bien. Todo lo que se mire, revísenlo muy bien en su atlas. Y al igual la formación es para ustedes, para siempre. Siempre se les insiste, más allá que una nota o pasar. Tengan en cuenta que ustedes van a ser los médicos de mañana. Y los que van a atender a las personas relacionadas en este momento. Entonces, siempre miren para aprender. Tengan en cuenta eso. Entonces, después del glúteo mayor, debajo del glúteo mayor está el glúteo medio. Y debajo del glúteo medio está el glúteo menor. Más en un nivel... Más abajo, inmediato, al glúteo menor, está el músculo piramidal, que tiene una forma triangular que ustedes ya lo conocen. Que va de toda la lateral del sacro al trocán termal y abajo de la fosa piramidal. Pero entonces, ahí encuentro una serie de músculos que son importantes. Y digamos que los localizo de la siguiente forma. Entonces, esto lo llamamos como una especie de sándwich. Entonces, ¿cómo localizo ese sándwich? Pues porque al palpar, yo siento el tendón de un músculo. Siempre que palpe el tendón, va a ser el tendón del músculo obturador interno. Y pues debajo va a estar el obturador externo, que veíamos hace unas clases. Entonces, tendría el gémino superior hacia arriba, el obturador interno en la mitad del sándwich y el gémino inferior hacia abajo. Y el último músculo que encontramos sería el cuadrado femoral. Entonces, esa es la configuración. Esta es la parte teórica, pero pues empecemos a ver la parte práctica o realmente los dibujos. Entonces, el primer músculo que encuentro, miren, el glúteo mayor. Miren cómo viene el reborde de la clínica cristeliaca posterior superior y viene el sacro, el coxis y va hacia la zona de la línea áspera. ¿Se acuerdan que la línea áspera da la innervación a los glúteos? Pues este sería el glúteo mayor. Después encuentro el glúteo medio, por la línea del glúteo medio y hacia el trocánter mayor. Y después encuentro la línea del glúteo menor hacia la zona del trocánter mayor. Entonces, quito glúteo mayor, encuentro glúteo medio. Quito glúteo medio, encuentro glúteo menor. Y en la zona de abajo del glúteo menor, o sea, esta zona, encontraría el músculo piramidal o piriforme. Recuerden que me forma la fosa suprapiramidal y la fosa infrapiramidal. Entonces, por la fosa suprapiramidal va el vanglúteo superior y por la fosa infrapiramidal va el resto de vang. Entonces, va el bampo en lo interno, va el bamp rectal como tal, va el nervio asiático, va el nervio para el músculo piramidal, va el nervio para el músculo obturador para los géminos. Y el cutáneo femoral posterior, dentro de lo que podemos encontrar allí. Entonces, el músculo piriforme. Después encuentro el sándwich. Ah, bueno, no encuentro el obturador, ¿sí? Miren, este es el obturador interno y este es el obturador externo. Entonces, simplemente están cubriendo la cara interna y la cara externa de la membrana obturatriz, respectivamente. El obturador externo lo veíamos ahí en muslo, en la cara anterior, pero entonces para quitarlo, observarlo, habría que quitar todos los músculos de la cara anterior del muslo. Entonces, no saldría a costo efectivo. Los géminos, si ustedes observan, entonces bien, de la pelvis a trocánteres, ¿sí? De la pelvis a trocánteres, por eso se llaman pélvito cantericos. Y hacia acá, miren, el obturador interno. Entonces, el obturador interno va en medio de los dos, del gémino superior y del gémino inferior. Y finalmente encontramos el cuadrado femoral, de la zona isquiática a trocánter. O sea, sigue siendo pélvito cantero. Entonces, uno por uno, el glúteo mayor va desde la línea glútea superior, como habíamos dicho, al sacrocoxis, también hacia el ligamento sacrotuberoso. O sea, son varias inserciones. Y tengan en cuenta, pues, que se continúa con el músculo tensor de la fascia lata y después al tracto iliotibial, en la cara lateral de la rodilla. Entonces, finalmente llega al cóndilo lateral de la tibia y la tuberosidad glútea del fémur. ¿Para qué me sirve el músculo glúteo mayor? Entonces, la mayor proyección de grasa delimita la masa de la zona glútea. No es tanto el músculo, sino la proyección de grasa. Entonces, por lo general, los estímulos estrogénicos, pues, pueden hacer desarrollar la proyección de la masa glútea, más que muscular. Entonces, el músculo glúteo mayor hace extensión del muslo, ¿sí? Que colabora con la extensión del muslo, o sea, se opone a los músculos de la cara anterior del muslo y facilita la intervención de la posición erguida y facilita el ponerse de pie o desde un asiento levantarse. Entonces, miren que aquí está inverso, como les había dicho, está inervado por el nervio glúteo inferior, pero inerva al músculo glúteo mayor. Entonces, podríamos decir que este es el glúteo mayor, podríamos decir que este es el tensor de la fascia lata y podríamos decir que lo que termina acá es el tracto iliotibial. Músculo glúteo medio, entonces, va a venir desde la, en el ilión, líneas glúteas anterior y posterior, o sea, más o menos esta zona, y va a ir hacia el trocánter mayor. Entonces, la mayoría de estos músculos van a ir de la pelvis al trocánter mayor, músculo glúteo medio. Es abeductor y rotador medial y está inervado por el nervio glúteo superior, al igual que el músculo glúteo menor, que va a estar inervado por ese nervio glúteo superior. Este va a estar en el ilión, entonces, más o menos en esta zona del hueso ilíaco, y va a ir hacia el trocánter mayor. También es abeductor y rotador medial, y está inervado también por el nervio glúteo superior. ¿Qué tenemos hasta acá? El glúteo mayor es extensor y rotador lateral, el glúteo medio y el glúteo menor, entonces, recuérdenlo, son abeductores y rotadores mediales, o sea, se oponen al músculo glúteo mayor. Y los músculos como tal pélvito cantericos, entonces, ya más definidos, entonces, sería el músculo piramidal o piriforme, el obturador interno, los géminos, tanto el superior y el inferior, y el cuadrado femoral. Ustedes pueden observar ahí. Entonces, uno por uno, entonces, el piramidal va a venir del borde lateral del sacro, del ligamento sacrotuberoso, hacia el trocánter mayor. Estos tienen más o menos las mismas acciones, entonces, para que ustedes puedan acordarse, entonces, van a ser rotadores laterales y abeductores del muslo, ¿sí? Entonces, duelen mucho en esas sesiones de baile o de perreo intenso que hablábamos ahorita. Ustedes lo pueden encontrar como dolores que se quedan uno o dos días después de esos movimientos. Entonces, recuerden, abeductores, rotadores mediales, el músculo glúteo medio y el músculo glúteo menor. En cambio, estos van a ser abeductores y rotadores laterales. El músculo piramidal tiene un nervio propio que lo veíamos ahí en el plego lumbosacro, que sería el nervio piramidal. El obturador interno, entonces, rodeando la membrana obturatriz, y llega al trocánter mayor. Entonces, casi todos van a llegar al trocánter mayor. Este también tiene nervio propio del plego lumbosacro, nervio del obturador interno. La misma función, rotador lateral y abeductor. Obturador externo, ese ya lo vimos, ¿sí? Sin embargo, en este punto, es rotador lateral. Pero recuerden que hace parte de la cara anterior del muslo. La tomamos como cara anterior del muslo. Dos géminos. Entonces, tener en cuenta que el gémino superior va a venerte de la espina asiática, tu velocidad isquiática, hacia el trocánter mayor. También va a tener la misma función, rotadores laterales, abeductores del muslo. Tener en cuenta que el gémino superior va a estar inervado por el nervio del obturador interno, y el gémino inferior va a estar inervado por el nervio del cuadrado femoral. O sea, toma de inervación de esos músculos. Finalmente, el músculo cuadrado femoral va a venir de la tuberosidad isquiática, hacia el tubérculo, esto se llama tubérculo cuadrangular intertrocanterico. Más o menos en esta zona, un poco más debajo del trocánter mayor para que ustedes lo puedan tener presente allí. Está inervado por el nervio propio para el cuadrado femoral. La misma función, rotador lateral. Entonces, tengan en cuenta el músculo glúteo mayor, el piramidal, el cuadrado femoral, los géminos, el obturador interno, el obturador externo, son rotadores laterales. Pueden tener funciones de abeducción de la cadera, pero en general son rotadores laterales. Los rotadores mediales van a ser el glúteo medio y glúteo menor. Y los flexores, los músculos del compartimento anterior, para que tengamos en cuenta los extensores, los músculos del compartimento posterior. ¿Cómo lo veríamos en grupo? También este sería el glúteo mayor, este sería el biceo femoral, este sería el semitendinoso, este el semimembranoso. Y seco el glúteo mayor, entonces encuentro el glúteo medio. Debajo del glúteo medio, pues encuentro el glúteo menor. Debajito del glúteo medio, entonces el piramidal, aquí estaría la fosa suprapiramidal, aquí la fosa infrapiramidal. Después encontraría el tendón del obturador interno, de aquí el gémino superior, gémino inferior, y hacia acá el cuadrado femoral. Veamos lo más bonito acá, es piramidal, gémino superior, gémino inferior, obturador interno, cuadrado femoral, este es el nervio siático. Recuerden que el tensor de la fascia lata, pues tiene las mismas inserciones del músculo glúteo mayor, es parte de él, y colabora con la extensión de la rodilla. Se enerva por el nervio glúteo superior, el músculo psoas mayor y psoas menor, como lo habíamos visto, entonces viene desde la zona de T12, L1, L12, L3, L4, se une acá con el músculo ilíaco, y ya me forma el iliozoas que se inserta en el trocánter menor, el más potente flexor de la cadera. Bueno, son dos músculos soas mayor, soas menor y el músculo ilíaco. Esta sería la parte de los nervios sensitivos, viene una zona del plejo lumbar en la espalda baja, de L1, L4, ya llegando a la zona del periné estaría del L4 a S4, y pues el periné está el nervio pudendo, o sea, pueden tener S1, S2, S3, S4. Y en la cara posterior del muslo, pues el nervio asiático. En su libro lo encuentran así, miren, músculo piramidal, músculo glúteo menor, músculo glúteo medio, músculo glúteo mayor, este sería el banglúteo superior, este sería el banglúteo inferior, este sería el nervio asiático, este es el nervio cutáneo femoral lateral, este sería el gémino superior, el tendón del obturador interno, el gémino inferior, el cuadrado femoral, y lo que sigue después del cuadrado femoral simplemente es el basto mayor, pero del aductor mayor o aductor macto. Y esa sería la parte de región glútea de cadera, esto es parte de lo que hicieron hoy, recuerden que la idea que pero fue una pregunta, ¿el géminis es lo mismo que gemelos? Sí, géminos, gastronemios o gemelos es lo mismo, ¿listo? Solo que aquí utilizamos géminos, en la pantorrilla o en la región posterior de la perna utilizamos gastronemios, pero es lo mismo. Entonces, sobre la irrigación del miembro inferior, hago un recordelis para que lo tengan en cuenta que la arteria ilíaca interna tiene una rama anterior y una rama posterior y pues está enfocada en todo lo que son los órganos urinarios y genitales, esa sería mi ilíaca interna. Yo vendría aquí con la aorta descendente y tendría mi ilíaca común, entonces aquí ustedes ven sale la ilíaca interna y ahí se sale la ilíaca externa. Cuando la ilíaca externa pasa al anillo cruial, pues ya se llama arteria femoral y también cuando la vena femoral pasa al anillo cruial, ya se llama vena ilíaca externa. Sobre la ilíaca interna, me da la arteria glútea superior sobre este punto, también me da la arteria glútea inferior, recuerden que la glútea superior va a inervar a lo que son los músculos glúteos medio inferior y la glútea inferior al glúteo mayor. La arteria obturatriz me irriga parte de lo que son los aductores pero también lo que veíamos en la enfermedad de Pertes no solamente son las circunflejas femorales sino que también hay unas ramas obturatrices que irrigan el acetábulo y irrigan parte de la cabeza. Entonces a veces es importante tenerlas en cuenta. Pero la ilíaca externa, si miren aquí ustedes ven la ilíaca externa esta es la circunfleja ilíaca estas son las pudendas y epigástricas sobre esta zona pasamos el anillo o el ligamento inguinal sobre esta zona realmente entonces tendría la arteria femoral pero esta arteria femoral se conoce como arteria femoral superficial porque de ella sale un ramo paralelo que es la arteria femoral profunda. Observen que solamente la arteria femoral superficial lo que hace es pasar por el canal de aductores y llegar ya al tercer o el anillo de Hunter y volverse arteria poplitea no obstante la irrigación en esta zona pues la tiene la arteria femoral profunda y esa arteria femoral profunda es la que me da los ramos que veíamos hoy de la enfermedad de partes las circunflejas femorales circunflejas femorales anterior posterior lateral y bueno entonces iría acá ilíaca externa femoral femoral profunda circunflejas femorales poplitea peronea tibial ¿sí? un acercamiento hacia la cabeza del fémur subligación les observen que hay una rama de la arteria obturatriz que hacen anastomosis con las circunflejas femorales sobre todo la más implicada la femoral lateral entonces siempre va a ser obturatriz y circunflejas femorales sobre la rodilla digamos que la irrigación es un poco más compleja porque tiene varias ramas no solamente la poplitea ni las ramas descendentes de las circunflejas femorales ni de las femorales sino que hay que ver que ahí tiene ramas recurrentes o sea la rodilla tiene una irrigación grande y hay que tener en cuenta eso recurrente siempre tengan en cuenta que es lo que se devuelve pero bueno la rodilla digamos que su irrigación ustedes pueden nombrar hasta 7 ramas que estarían implicadas allí entonces vamos en la arteria poplitea entonces hacia este punto miren viene la arteria femoral arteria poplitea estoy en la cara posterior y entonces lo que veo aquí es la arteria tibial anterior pero entonces como estoy en la cara posterior la continuación de esta arteria sería la arteria tibial posterior y ustedes ven que termina en la rama plantar lateral si se perdieron pues aquí volvemos la arteria femoral después la poplitea y aquí lo que vamos a tener es la arteria tibial anterior cuando llega al dorso del pie tendría lo que es la arteria dorsal del pie o la llamada arteria pedida que en la cual se puede tomar el pulso también el pulso de la arteria pedida que tendría arteria tibial anterior y por detrás miren la arteria poplitea arteria tibial posterior y también ramas acá otras ramas que sale de la arteria peronea sobre la pierna posterior entonces tendría la arteria tibial posterior y la arteria peronea para que lo vayan teniendo en cuenta en el dorso del pie tendría la rama de la arteria tibial anterior que sería la arteria dorsal del pie que me da el arco dorsal del pie o las arterias digitiformes recuerden que la arteria dorsal del pie también se llama arteriopedia y es la que podemos tomar pulsos y de la arteria tibial posterior por delante del maleolo medial tendría lo que es la rama plantar lateral esta la vena safena magna ustedes ya la conocen y esta es la vena safena parva que tal vez si no la habíamos visto las venas profundas pues tienen el mismo trayecto de las arterias entonces arteria femoral arteria tibial anterior arteria tibial posterior arteria pedia digamos que este es el resumen empezaríamos en la femoral común que de la ilíaca externa y de las femorales pues ustedes siempre van a tener ramas pudendas si ramas epigástricas y circunflejas ilíacas si después van a tener la femoral superficial entonces la femoral profunda recuerden que dan las circunflejas que hacen anastomosis con la obturatriz de la femoral superficial entonces recuerden que cuando pasa el anillo de Hunter el anillo del tercer aductor entonces ya se conoce como poplitea y de la poplitea entonces va a tener la tibial anterior la tibial posterior que también se conoce como tronco tibio peroneo porque de esa tibial anterior saldría el tronco tibio peroneo dándome la tibial posterior y la peronea recuerden de la tibial anterior me da la arteria peria o arteria dorsal del pie y de la tibial posterior me da las arterias plantares laterales y mediales los ganglios linfáticos sobre la zona de la pelvis pues muy representativos si y pues que o para que nombramos esto es que ellos siguen el camino desde la región inguinal conforme van las arterias ellos siguen ahí obviamente en este caso están representadas las venas porque el drenaje linfático o la linfa va en paralelismo con el sistema de drenaje venoso ¿listo? ¿tienen alguna duda alguna pregunta hasta ahí? no señor listo muchachos entonces dejamos hasta acá ¿sabes? ¿sabes?